HAN PASADO CINCO MESES DE LA ULTIMA VEZ QUE TE FUISTE DE MI VIDA MUJER Aún tengo nuestro video en el cel Responde la pregunta que te deje en el día Si tu vas a volver O si lo nuestro murió para siempre Porque yo te estoy extrañando Mami recordando Todos los polvos que nos metíamos dentro del cuarto Tu encima mío brincando Acabamos sudando Te quiero en toda mi vida Mami yo no estoy jugando Nunca había sentido esto adentro mío He descubierto que tu forma parte de mi destino No quiero a otra chica menos estar metido en lío Tu eres la única real que llena este vacío Eso lo supe desde la primera vez Que rozamos piel con piel Porque yo te estoy extrañando Mami recordando Todos los polvos que nos metíamos dentro del cuarto Tu encima mío brincando Acabamos sudando Te quiero en toda mi vida mami Yo no estoy jugando Te juro que tal estoy Metido en tu Instagram Si como un detective Posteo una foto contigo Pa' que todos me envidien Me diste vlog Pero a mi cora Sé que aún lo sigues Dime si eres feliz conmigo ¿Qué es lo que te impide? Cuando te vienes Encima mío Me llevo a otro mundo Y cuando tú te vas Me dejas solo Yo me hundo Vamos a tirar otro polvo Vamos por el segundo Y lo grabamos Pa' verlo de viejo juntos Han pasado cinco meses De la última vez Que te fuiste de mi vida mujer Aún tengo nuestro video en el cel Yeah Responde la pregunta que te dejé en el día Si tú vas a volver O si lo nuestro murió para siempre Porque yo te estoy extrañando Mami recordando Todos los polvos que nos metíamos dentro del cuarto De encima mío brincando Acabábamos sudando Te quiero en toda mi vida Mami yo no estoy jugando Porque yo te estoy extrañando Mami recordando Todos los polvos que nos metíamos dentro del cuarto Yeah, yeah Es el Alda, Alda, Alda ir Yeah Dímelo yo music Andas rompiendo el beat Sube J Sube J la o a 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 Gracias por ver el video.